que no había ventanas ni puertas forzadas. Ellos revisaron toda la casa sin imaginar que el asesino permanecía escondido dentro de la propia casa. Viví por unos meses con la viuda de Phillips hasta que ella se mudó con uno de sus hijos. La casa quedó vacía y yo ya no tenía que esconderme tanto, pero ahora tendría que salir escondido a comprar comida. No sería hasta nueve meses después que dos policías acudieron al llamado de unos vecinos que reportaron actividades extrañas en esa casa. Al llegar, los policías vieron la silueta de un hombre a través de la ventana. Entraron a la casa y escucharon un ruido de una puerta en el segundo piso. Subieron corriendo y alcanzaron a ver mis piernas mientras intentaba subir al ático. Ellos descubrieron mi escondite. El espacio en donde me escondía era tan pequeño que uno de los policías dijo que solo una araña podría vivir tanto tiempo así. De ahí mi sobrenombre. Recibí cadena perpetua y fallecí en la cárcel a los 86 años.